Me siento feliz de, obviamente, formar parte y orgullosa de toda mi familia y orgullosa de todos los valores que nos ha dejado mi papá y mi mamá, tantos valores en lo laboral y en lo personal. Así que agradecida y feliz y poder tratar de poder transmitir todo lo que me han dejado mis padres a mi hijo. Sí, es todo un esfuerzo de toda la familia. Empezó por mi padre. Bueno, ya bastante dijo Ana Vela, pero hay que agradecer a todos los clientes desde que empezó mi padre a andar en esto, en el rubro de la carne. Que hay clientes del año 1971 que todavía siguen viniendo a la carnicería y siguen confiando en los productos y en la seriedad que le da el comer. En varias notas, mi papá, el ingrediente que él remarcó siempre fue a trabajar con mucho amor y cariño al oficio. Eso es lo principal para llegar a cumplir 50 años o lo que fuere. Así que a mí me parece que la vocación que tiene él, que nos inculco a nosotros también, cada uno con su profesión, yo estoy siguiéndolo a él en los pasos del oficio. Así que trabajar con amor, con ganas. Y bueno, para mí el ingrediente principal para llegar a que la empresa hoy esté cumpliendo 50 años.